qué tal mi gente cómo estamos buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que miren este vídeo yo soy alex aventuras les saludo desde acá desde nueva york como saben pues este yo le estado subiendo contenido de la plaza libertad y pues también les he querido mostrar algo de acá algo diferente algo que mostrarles pues todo lo que nosotros tenemos acá donde nosotros vivimos y pues el día de ahora mi gente yo les voy a subir un vídeo verdad totalmente diferente yo les quiero mostrar un hospital psiquiático un hospital este de enfermos mentales un hospital donde venía pues la gente que había estado en la guerra bueno ustedes van a ver ahí verdad en la historia pero este vídeo no lo grabé yo este vídeo es cortesía de mi hermano verdad él lo ha grabado él me dijo hey brother aquí está este vídeo subirlo y pues como pueden ver yo tengo acá mi equipo este es mi mi equipo de trabajo se puede decir más que todo de mis hijos porque ellos son los que juegan acá y se entretienen acá pero tengo la capacidad para almacenar muchos 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 vídeos y pues este vídeo yo lo tenía y este vídeo fue grabado hace unos cuantos meses y yo dije bueno ahora pues como estoy en la casa sin hacer nada me ha dado el chance de buscar vídeos diferentes y mostrárselo verdad yo lo voy a subir esta primera parte en ese lugar que yo les voy a mostrar ahorita que es un hospital psiquiátrico que está acá cerquita a cinco minutos donde yo vivo es un lugar un previo totalmente solo así como que vieron allá en la playa también que yo les mostré que lo fue a dar un tour en ese lugar han pasado muchas cosas muchas cosas también fue también un cementerio clandestino que también voy a ver si recauda una información y voy a grabarles donde las pandillas pues iban y hacían sus sus cosas ahí sus cosas malas y pues ahí mismo soterraban a sus víctimas verdad entonces mi gente para que no van a decir pero eso no es la voz de alex aventura no es la voz de mi hermano él como vuelvo y repito él me dijo bro sube ese vídeo y mostramos a la gente algo diferente para que la gente también sepan historias de las cosas que han pasado acá porque a veces uno vive acá uno de hispano vive acá y no sabe las cosas que han pasado o tal vez la gente que viene llegando o gente que se imagina que pues acaso lo cosas buenas hay entonces mi gente vamos con estas imágenes vamos con el vídeo espero les guste regalenle amor a ese vídeo por favor comenten dejen sus like suscríbete si no estás suscrito a este canal también alex aventuras y vamos con las palabras y el vídeo del el brother tío miguel vamos hola hola mis amigos les saluda tío miguel sb y este día me he tomado a la tarea de hacerles un vídeo del hospital más antiguo y más grande psiquiátrico de la ciudad de long island nueva york ya de que se tiene mucha este relevancia a través de las historias de los sucesos que acontecieron en dicho hospital los cuáles fueron parte del abuso hacia las personas con problemas mentales así de que acompañen así de que les voy a mostrar parte de lo que aún queda del complejo hospitalario pilgrim una comunidad que fue creada más o menos allá por 1900 y estas son las únicas áreas activas que aún quedan ya de que el resto se han convertido en ruinas tenemos esta área que está marcado con verde rojo azul y un color como zapote y ahí podemos ver los lugares el anaranjado edificio 81 y 82 que fueron uno de los edificios donde se practicó bastante el abuso hacia estas personas con problemas mentales debido a la guerra a la segunda guerra mundial en los tiempos de los nazis de hitler y así de que como pueden ver ahí están más o menos este el mapa estas son las carreteras para entrar a dicho lugar así que les invito a que se queden conmigo acompáñenme en este pequeño recorrido y en esta ocasión les voy a mostrar parte de los edificios que aún están activos los cuales se atienden personas con problemas mentales hasta el día de hoy y este es uno de los edificios que aún está en función con las personas encargadas de el tratamiento correcto de personas que aún padecen de problemas mentales de diferentes trastornos y con lo poco que nosotros hemos escuchado la historia y hemos entendido hemos visto que estos lugares algunos de ellos tuvieron que ser censurados tuvieron que ser cerrados debido al abuso que había en contra de las personas que en los tiempos de la guerra de la segunda guerra mundial ellos hicieron experimentos con los presos de guerra si los presos de guerra los que traían de las de alemania debido a los problemas que tuvieron en la en el gran holocausto cuando hitler estaba matando a los judíos y parte de los edificios se han vuelto una montaña de piedras ahí como pueden ver edificios que una vez existieron ahora ya no están fueron destruidos aún queda la planta de agua aún queda este partes en los cuales aún ellos todavía trabajan con personas y el edificio que le mostré al principio y así de que quédese conmigo para mostrarles un poco más de lo que es el hospital psiquiátrico más grande de los estados unidos en lo cual fue un fracaso a nivel a nacional cabe recordar que algunos de las estructuras todavía este están pero como pueden ver las ventanas han sido cerradas han sido cerradas hasta el día de hoy ahí están uno de los edificios que aún están en uso con pacientes y como pueden ver este otro edificio se mantiene cerrado sus ventanas están completamente selladas y así podemos ver más edificios en los cuales funcionaron como hospitales psiquiátricos y así que quédese conmigo como podemos ver esta instalación se encuentra cerrada hasta el día de hoy estamos hablando de un lugar que fue construido en los años 1900 podemos ver personas que tienen acceso a salir porque su problema mental no es no es tan fuerte como muchas personas que se volvieron violentos personas que agredían personas que regresaron este enfermos trastornados de lo que fue la guerra y aún personas con problemas mentales de aquí mismo de los estados unidos de norteamérica podemos ver instalaciones cerradas que aún no han sido demolidas y cabe destacar que fue una instalación que contaba con 4000 acres de comunidad en la cual albergó en los años 91 más o menos 16 mil 875 personas los cuales todos tenían problemas mentales por diferentes motivos como pueden ver todo esto está rodeado aquí ellos contaban con sus granjas contaban con bombas de agua y contaban con sus sembradillos y contaban con todo lo que necesitaba una comunidad entera para poder sobrevivir y aquí hemos llegado al lugar donde yo quería traerlos para que ustedes conozcan o puedan ver de cualquier parte del mundo donde miren este vídeo recuerde suscribirse al canal estaremos subiendo contenidos en los cuales son muy importantes para la historia ya de que hay cosas que nosotros no sabemos y como pueden ver este edificio está completamente vacío y en ruinas fue uno de los edificios en los cuales practicaron el abuso hacia las personas con problemas mentales problemas problemas graves hoy en día según los mitos las historias cuentan de que en estos edificios en las noches o en las madrugadas se escuchan gritos de terror se escuchan gritos en los cuales nadie es capaz de estar mucho tiempo adentro me imagino de que tuvo que haber sido terrible la situación que vivieron estas personas como pueden ver hay ventanas quebradas es donde las personas entran las personas que les gusta la me imagino la adrenalina las cosas esas de espanto ellos vienen y practican sus cosas en estos lugares y debido a que la zona está completamente abandonada y vacía pues se presta para ese tipo de cosas ya de que es un lugar este completamente vacío la policía casi no no pasa por estos lugares y vamos a tratar de acercarnos un poco ahí veo un huequito en una de las entradas así que si ven que corro me asustan como pueden ver hay puertas abiertas ando pues yo solo no me atrevo a entrar hay lugares que tenemos que ser precavidos podemos ver en este lugar hay un huequito pero como pueden ver solo sale una brisa helada verdaderamente causa esto escalofríos caminar en estos lugares como pueden ver ese otro edificio que está allá es otro edificio que está abandonado está completamente en el abandono debido a los abusos que en este lugar se practicaron con personas que tenían problemas mentales problemas graves psicológicos y debido al abuso que personas hicieron en estos lugares para para poder tratar a las personas que venían trastornados imagino que estas personas llegaron de la guerra llegaron completamente turbados de su mente que no sabían ni lo que había pasado cuentan las historias que en estos lugares practicaban experimentos practicaban experimentos con las personas que llegaban presos de guerra en los tiempos de la segunda guerra mundial hacían experimentos con la con las personas que trajeron de Alemania como presos de guerra les abrían el cerebro querían saber qué es lo que tenían por qué pensaban de esa manera y es por eso que en 1991 al parecer tuvieron que sacar a la luz todos esos acontecimientos y aquí vamos a ver vamos a echar un vistazo de este lado así que si ustedes ven que yo salgo corriendo es porque algo pasó pueden ver las ventanas quebradas vamos a subir hasta gradas pueden ver puertas abiertas puertas que están abiertas ahí el cual permite el acceso a las personas que le gusta investigar acontecimientos paranormales en los cuales cuentan que aún pasan en este lugar y es por eso que me tomé al a la tarea de grabar este video verdaderamente he vivido en Nueva York aproximadamente 15 años y nunca había venido a este lugar y los dejamos con esta toma y muy pronto estaremos subiendo un video de la casa embrujada de Amelieville uno de los lugares muy famosos en los cuales hasta han hecho películas a la igual manera este lugar Pilgrim han hecho películas sobre este lugar de los abusos que acontecieron en estos hospitales en estas instalaciones en lo cual practicaban con la mente de las personas hacían experimentos abusaban dándoles choques eléctricos dándoles sobredosis de medicamentos fármacos para poder tener tranquilizados a estas personas ya de que ellos regresaban violentos de la guerra así que esto ha sido todo por hoy mis amigos les saluda tío Migue SB espero les guste y compartan este video y recuerde muy pronto estaremos subiendo un contenido de la casa embrujada de Amelipio como pueden ver estas instalaciones están todas abandonadas si ven una imagen por ahí de espanto solo marquenla saludos bendiciones bueno así es que espero que ya hayan visto el video que les haya gustado si ustedes vieron todas las cosas que han pasado las cosas que él intentó mostrar ahí lugar también donde hay personas que se van y practican la magia negra la verdad fuera bonito o nos gustaría entrar a ese lugar pero como vuelvo y dice como lo que dice él de que no sabemos con lo que los podemos topar ahí y también da miedo da miedo yo creo que si vamos ahí por lo menos vamos unas 3-4 personas y llevamos luces y todo eso tal vez uno se anima a entrar pero como uno no sabe las cosas que han pasado o con las cosas que nos vamos a ir a encontrar ahí no sabemos verdad ustedes saben pues todas las cosas que se miran y pues yo espero como vuelvo y les repito les haya gustado este video esperen otra parte vamos a ir al lado de atrás al lado donde pasaron esos sucesos donde las pandillas hacían de las suyas acá en esta área en este lugar donde nosotros vivimos acá es Long Island en Nueva York verdad exactamente en Brentwood condado de Sofo su amigo y servidor Alex Aventuras y las palabras de las que escucharon el video es mi hermano tío Miguel espero mi gente que te guste este video comenta y suscríbete si no estás suscrito a este canal mi gente queremos queremos renovar queremos traer algo diferente mostrarles a ustedes muchas cosas más verdad y ustedes comenten también personas que viven por acá que cosas miren está también como dice él está la casa de Amiro también donde pues sabemos que ahí pasaron un suceso de cosas también que el dueño de la casa mató su familia y bueno es una historia una película entonces vamos a ir a ver también si esa casa está habitada ahora en día o no sabemos quién vive ahí porque según dicen que la renta la gente solo puede vivir ahí unos meses y de ahí se va y así verdad como que la casa está endemoniada está curada o no sabemos así es que mi gente gracias espero que te guste este video bendiciones hasta la próxima no sabemos no sabemos no sabemos Gracias.